Bueno, para la agencia de noticias Derfe, para Derfe.ar, vamos a dialogar con el precandidato a diputado nacional del Partido País, Mario Atilio Desch, amigo de la casa. Además, Mario, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo te va? Bien, bien. Acá estamos. Bien. Basiando. Acá tomando el solcito en la costanera. Un rato, Santa Fecina. Sí. Te vi, Mario, en los spots, que decís con los mismos no, con los mismos no, lo vi circulando. Y bueno, ¿por qué con los mismos no y con Mario Atilio Desch y sí? Y porque los mismos son los que nos han llevado al sistema que estamos en este momento, Andrés. O sea, si vos vas a votar a la misma gente, entonces no te vengas a quejarte, no vengas a pedir. Lo vengo diciendo hace rato, vos me escuchaste y vos me has hecho entrevista. O sea, creo que estoy convencido que nosotros, si la gente vota a las mismas personas, los mismos candidatos, estamos al fondo del mar, acá del río, si querés, te lo muestro. Porque no hay alternativa, no hay, no le veo salida, viste, no veo salida con las mismas personas. No puede ser, hace años que están en los cargos y están diciendo las mismas cosas. Inclusive hasta el personaje este de Buenos Aires estaba usando el mismo slogan que yo. Pero hace un año que lo uso, por lo menos no. Sí, sí, me puse Biondini. Biondini, a mi ley, que vos busqués te va a decir eso. Viste, nosotros, claro, yo lo tengo muy claro, viste, yo creo que el peronismo, por ejemplo, ha fracasado. Fíjate en estas elecciones, no votó ni el 50% de la gente, el 55% de la provincia. Tenemos el presidente del partido acá trabajando, por ejemplo, trabajando como, quiere ser, ¿qué es lo que quiere ser? Ricardo Oliveira quiere ser... De Parla Sur. Parla Sur, si quiere estar en el Parla Sur. Y el tipo está en caradura, que no quiere cumplir, por ejemplo, a mí me proscribieron el ingreso al PJ, siendo que yo soy peronista y ellos no, con mi partido, porque yo hice el tema del Proyecto Joven. El voto joven lo anulé. Y la razón me la dieron a mí. O sea, los tipos están violando la constitución y quieren ser. Gente que viola la constitución quiere ser algo. Yo no creo ni que Perotti, ni que la vicegobernadora Rodina, toda esta caradura. Son unas caraduras. Violar la constitución por unos votos que encima iban a ir para la derecha, a la casta, totalmente como dicen ellos, a la derecha. Entonces, y le permití a Narvete hacer ciertas cosas que yo no les quise permitir. Por eso, viste, perdóname que me salí de la campaña de diputados, pero quería decirte esto. Porque la realidad es esa, viste, mucha gente me dice, ¿por qué hiciste eso, que estuviste mal? Yo no estuve mal. Yo lo único que quiero es que se cumpla la constitución de la provincia. Si no, nos van a violar siempre, viste. Así que bueno, ahí estamos. Sí, la campaña. ¿Cuántos votos necesitas para superar las PASO? ¿Y cómo estás haciendo campaña sabiendo que no tenés los recursos de los partidos grandes? Bueno, necesito 30.000 como mínimo, porque depende de la cantidad de gente que vote. Yo creo que va a votar otra vez el 50% y eso nos complica muchísimo. Sí, con los recursos que hacemos nosotros, como siempre, con escarbadientes contra motosierras y, viste, y todo ese tipo de cosas que tienen los aparatos grandes, ¿no? Pero lo hacemos como podemos, viajamos, estuvimos en el sur de la provincia, en varios medios, que, viste, ellos les interesa que cuando vos llegás, por lo menos darte así algo de prensa, porque necesitan escuchar a otras voces. Y bueno, yo pertenezco a esas otras voces, yo digo la verdad. Entonces, sí, les gusta mucho escuchar las voces que nosotros llevamos, pero todo a pulmón, encima del Estado Nacional, la gente le ha mentido la cabeza que te pagan una fortuna a todos, y en realidad yo en esta campaña voy a perder mucha plata. No sé si no voy a perder una camioneta que tengo que voy a tener que vender, porque no cumplen con lo pactado y todas esas cosas, viste, y eso lo hacen a propósito, es progreso. Y yo te aclaro que yo no soy de esos que juegan por la plata, viste, como hacen mucho que ponen 10 listas para cobrar. Yo no hago ese tipo de cosas. Lo que yo hago es intentar llegar a las PASO, pasar las PASO al piso, porque si no llegamos al piso, estamos complicados, quedamos afuera. Entonces, bueno. Además, ¿con boleta corta, Mario? Sí, voy con boleta corta, porque yo estuve en Buenos Aires hace un mes con Scioli, con Aníbal Fernández, Scioli, estuve con Alberto Pérez, estuve con este chico Cajerito, estuve con el marido de la Torosa Paz, y estábamos hablando del armado de Scioli Presidente, que Scioli me interesaba, y después terminaron matándolo para que sea Massa. Y bueno, listo. ¿No te gusta Massa? Massa le va a entregar el gobierno a, para mí, Massa está jugando para la reta. Massa, ¿cuándo van a atacar? Está claro que son de la misma camada, yo los vi llegar, yo los vi llegar en los 90 a las dos oficinas ya de Buenos Aires, siendo de la UCD los dos. Así que imagínate que la tengo clara. Bueno, eran amigos. Muy, muy. Por eso te digo, los vi llegar a los dos. Lo trajo, viste, no la hija de Azogaray, sino la otra mujer muy famosa de la UCD, que no me acuerdo la apellidora, que es de Capital. Y bueno, ahí quedaron ellos, y ellos aprovecharon esa jugada. Y me parece que Massa va a acomodar los números un poco para que sea, creo que no viene a Santa Fe, fíjate, no viene. ¿Cuándo viste que un candidato a presidente de la nación no va a venir a hacer a la provincia de Santa Fe, campaña? Es una vergüenza. Después tuve que hacerse a Charetti, pero me tuve que ir porque Charetti acordó con el socialismo. Yo con el socialismo no tengo nada que ver. Claro. Nada que ver. Vos sos peronista de Perón. Yo soy peronista de Perón, tengo claro que las ideas mías no tienen nada que ver con el socialismo. Los socialistas son unos aprovechados. Fíjate, tiene el socialismo acá jugando con la ultraderecha, o sea, con el macrismo. Y después quieren jugar arriba y están jugando arriba con alguien que es socio del macrismo, porque Charetti también es socio del macrismo. Yo tengo el partido país en Córdoba que jugó para SEMO, ¿no es cierto? Para, no para Charetti, sino para Yariola y para el candidato intendente de la ciudad de Córdoba. Es más, nuestros amigos están jugando en la ciudad de Río Cuarto, con País, en Río Tercero. Y bueno, pero no pudimos hacer ningún acuerdo porque yo le dije, yo no puedo hacer acuerdo con el socialismo, y más que ellos, ellos querían hacer todo y nos querían dar el saludo a nosotros. Y nosotros no podemos trabajar por el saludo. Claro. Mario, te quería preguntar, ¿no pensás que esto del voto joven te puede jugar en contra en la campaña? Porque yo en los medios vi toda esta noticia de la gente abajo que ponía dinosaurio, viejo DM, no sé qué, y no te dieron espacio tampoco para explicar lo que vos me estás explicando ahora. Bueno, a ver, lo del voto joven. A mí, yo fui una de las personas que hace 12 años luché para que el voto joven exista, así que imagínate que la tengo clara. Después, si los socialistas y los compañeros peronistas del Senado y todos no hicieron absolutamente nada para adherirse, no es mi problema. Yo lo único que hice, y espero que la gente lo entienda alguna vez, porque de ellos depende mucho su forma de vivir y todo, es que no se viole la constitución de la provincia de Santa Fe. Artículo 29 dice clarito, tiene que tener más de 18 años. Han mandado varios proyectos, inclusive el propio gobernador, que después salió a decir que yo estaba loco, que en la pavada, bueno. Había mandado un proyecto y se lo rechazaron. ¿Quién se lo rechazó? La Comisión de Acuerdos Constitucionales, diciendo que para poder hacer eso había que hacer una reforma constituyente, que ya lo vengo diciendo hace rato. Entonces, no sé, yo puedo hacer lo que quieran, puedo ser retrógaro, viejo, como quieran decirme, no me importa tres cominos. Lo que te puedo decir es que todos los que hicieron eso son los mismos tipos que no hacen absolutamente nada para que las cosas funcionen bien. Claro. Bueno, Mario, te agradecemos este primer contacto con la agencia ADERF y vamos a seguir charlando seguramente en el marco de la campaña y antes de las paso. Dale, Andrés, te agradezco yo a vos, te digo sinceramente, y siempre recordá, con lo mismo no, la gente que lo recuerde, porque tenemos senadores de 30 años, tenemos diputados de 24 años, tenemos personajes que se van cambiando de lugares, pero son los mismos. Entonces, hay que terminar con los mismos y el año que viene hay que buscar la forma que se haga una reforma constitucional, tanto nacional como provincial, principalmente la provincial, porque esto es bastante vergonzoso. La reforma de ese sentido no fue mala, pero ya tiene su etapa cumplida en partes, entonces hay que buscar que nosotros podamos hacer que la sociedad entienda que puede ser elegida, que debe tener un periodo de mandato. ¿Vos sabías que los intendentes de Santa Fe, por ejemplo, violan la constitución también? ¿No es indefinido? Violan la constitución todos los intendentes, porque los intendentes en ningún lado dicen la constitución que pueden tener más de un mandato, es como el gobernador. Pero alguien se avivó en algún momento del tiempo y se hicieron los bobos y lo dejaron pasar de largo. Nosotros hicimos una presentación y vamos a seguir con ese tema, porque vamos a ir a la Corte Suprema, para que se revea esto. Entonces, los que están de candidato hoy, son como 53, que van por la reelección, que se queden en la casa. Y eso que ya pasaron las pasas, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos un problema, estamos en vacaciones y, claro, las cortes no trabajan. Fíjate, Herbeta, nos peleó a nosotros, pero está en Europa, ¿sabes vos? Se fue de vacaciones. Abandonó acá el tribunal electoral, que es presidente, es una locura. Y después dicen que ellos están para cumplir la ley y todas esas cosas. No cumplen la ley y ellos no quieren que nosotros hagamos cumplir la ley. Creo que, en sí, estamos en un momento donde hay que hacer un quiebre y empezar de nuevo. Mario, muchísimas gracias, un gran abrazo. Andrés, un fuerte abrazo. Gracias a vos. Hasta la próxima. Chau, chau.